Los escándalos por malos manejos en Coahuila traspasan fronteras. San Antonio Express News, un diario de Texas, dio a conocer que Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila, en el periodo de Humberto Moreira, ha sido acusado en los Estados Unidos. Las autoridades de ese país lo acusan de lavado de dinero. La demanda se hizo este martes en Texas. Los fiscales federales en Corpus Christi señalan a Torres López como el propietario de una cuenta bancaria con 2.8 millones de dólares. Exponen que conspiró con Héctor Javier Villarreal, ex tesorero del Estado, para usar cuentas de bancos en Texas para llevar dinero desde México hasta Bermudas. El fiscal Kenneth Magidson, de la Corte Federal en Corpus Christi, indicó que el dinero se encontraba en una cuenta a nombre del ex tesorero de Coahuila. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos explicó que los fondos de las cuentas estaban vinculados con lavado de dinero, corrupción de funcionarios, robo y uso de dinero del erario público para fines personales. Al parecer, Villarreal Hernández sacaba el dinero de las arcas de Coahuila para depositarlo primero en Bromsville y posteriormente lo transfería a las cuentas en las Bermudas. Entre julio de 2010 y marzo de 2011, el ex tesorero realizó tres préstamos fraudulentos en dos bancos mexicanos por 246 millones de dólares. Hoy, a siete meses de distancia, se sabe que uno de los cómplices de Villarreal es Jorge Torres López. Torres López había ingresado a puestos gubernamentales en 1994 al ser designado director general de Promoción y Fomento Económico del Estado por el entonces gobernador Rogelio Montemayor. De 2000 a 2002, fue tesorero municipal del Ayuntamiento de Saltillo, de donde fue también contralor de 2003 a 2005, cuando Humberto Moreira era alcalde. Al asumir Moreira el cargo de gobernador, lo designó secretario de Finanzas y ahí estuvo hasta 2007. En el 2010, volvió al gobierno del Estado como titular de la sede Sol. Cuando Humberto Moreira pidió licencia para convertirse en dirigente nacional del PRI en 2011, Jorge Torres López asumió el mandato de Coahuila. Durante 10 meses y 26 días, el funcionario estuvo como gobernador interino. En México, la causa contra Jorge Torres no ha tenido repercusiones todavía. La Procuraduría General de Justicia del Estado dijo desconocer el caso. Las autoridades locales sostienen que las estadounidenses no les han enviado ninguna notificación al respecto. Un nuevo caso del mal uso del poder de un exgobernador.